Hola, benvinguts y benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gen Parla. Hoy, como siempre, muy bien acompañado y hoy me acompaña una actriz. Ella es Maribel Salas, conocida en muchísimas películas, series... Bueno, de todo un poco y hoy hablaremos y me contarán de todo o haremos, haremos que nos cuente todo. Aquí está la actriz Maribel Salas. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Pues un gusto. Después de tanto tiempo que estamos intentando encontrarnos, ha llegado el día y aquí estamos. La gente parla, ¿no? La gente parla. Muy bien. La gente o la gente. La gente parla. Sí, ideas de Leandrito. Suena muy bien. Suena muy bien. Vale. Ahora, Maribel, tengo que empezar ya con el saludo inicial, lógicamente, y también con la pregunta típica que hago a mis invitados y a mis invitadas, que es ¿qué tal pasaste el confinamiento? Sorpréndeme. Joder, pues me da cosa decirlo, pero muy bien. La verdad que para mí fue, bueno, quitando todo el horror que se estaba viviendo y tal, pero fue un momento especial de recogimiento, de resituarme, de reconectar, de hacer cosas que no podía hacer antes y de cambiar un poco también mi manera de pensar y de hacer. O sea que para mí, la verdad que no lo viví con angustia, lo viví bien. Gracias a Dios tampoco tuvimos ningún contagio cerca y eso también ayuda. Y es verdad que te generaba mucha incertidumbre y mucha rabia todo lo que estaba pasando, mucho dolor, pero lo que es a nivel de, no sé, interior, para mí fue bueno. Qué guay, la verdad que me alegro un montón, sinceramente. Y ahora te quiero ya empezar ya a preguntillas y tal. Una pregunta, de lunes a domingo, ¿cuál es tu día favorito? De lunes a domingo. Jo, pues para mí un lunes, por ejemplo, es maravilloso, porque yo, claro, toda la traya de trabajo, cuando estoy en teatro, la tengo el fin de semana. Y de repente, el lunes, que todo el mundo puede hacer sus cosas y que yo tengo la mañana para prepararme un desayuno como a mí me gusta, para leer, para estar tranquila, para pasear. Digo un lunes como puede ser un martes, pero bueno, normalmente el lunes que vienes de currar el fin de semana, para mí, fíjate, que tell me why I don't like Mondays, pues a mí I like Mondays very much. Sí, porque a ver, como bien sabes, lunes, martes, miércoles, yo creo que al final acabas la semana, acabas el domingo y dices, vaya semanita, ¿no? Vaya semanita, vaya semanita. Sobre todo, bueno, cuando estoy de rodaje, es verdad que el rodaje es más intenso y tienes madrugones y tienes, pues de lunes a viernes a tope, a full. Pero es verdad que yo hago mucho teatro y cuando llega el lunes, para mí es, eso, vaya semanita, vaya fin de semanita y vaya trayita que he llevado. ¿Y qué tal con vaya semanita, qué tal? ¿Qué me puedes contar? Pues de vaya semanita, solo cosas buenas, porque fue, para mí, fue un momento crucial en mi vida, a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel profesional. En Euskadi fue un cambio brutal, porque, claro, políticamente no se podía hacer humor con lo que nosotros empezamos a hacer humor. Yo creo que elegimos el momento coyuntural idóneo para empezar a descensar y a abrir un poco, a relajar posturas, porque veníamos de mucho dolor, de familias muy enfrentadas, de gente muy enfrentada. Y esa nota de humor que puso vaya semanita en la sociedad vasca, políticamente fue muy, muy, yo creo que fue histórico. Y luego, a nivel emocional, pues hicimos una familia maravillosa que nos seguimos viendo, seguimos encontrando, seguimos estando en contacto. De hecho, seguimos trabajando juntos algunos de los de la familia. Y ya te digo, fue un cambio brutal también en mi carrera, porque fue lo que me dio un poco la popularidad necesaria para que luego el trabajo fluya y la gente quiera contar contigo, porque eso también es necesario en nuestro trabajo. La verdad que, bueno, hablas muy bien y eso es muy bonito, sinceramente. Es muy bonito. Pues gracias, Leandro. En esta vida, Maribel, podemos encontrar a un hermano, a una hermana, a una madre, pero mejor la vida padre, ¿no? La vida padre, la vida padre, totalmente. La vida padre que algunos se pegan, porque yo en esa peli era la sufridora. La vida padre ha sido un rodaje maravilloso, porque claro, Carra Alejalde es, es que no sé cómo definirlo, es un 10 a todos los niveles, es un crack, es un tío comprometido con el curro. Es súper trabajador, súper compañero. A mí me ayudó un montón, porque él tiene mucho bagaje y es un tío muy humilde y está siempre a favor de obra y está remando. No es ninguna estrellita de estos trates, la de rodajes que tiene Carra, pero él llega a un rodaje y llega pisando tierra y acompañando mucho, haciendo mucho equipo. Entonces, para mí ha sido muy divertido. A mí me tocaba el personaje un poco más, como te decía, la sufridora. Yo era su mujer que después de que él desaparece durante 30 años, vuelve a aparecer rompiéndonos todos los esquemas a toda la familia. Y es un torbellino, porque viene además con una especie de amnesia que no le permite estar en la vida real. Entonces, nos vuelve locos a todos. Y yo estoy, vamos, a mí me pone de los nervios, pero solo en la pantalla, porque luego detrás ha sido una delicia rodar con él y rodar con todo el equipo de La Vida Padre. Se estrena ahora en septiembre y tengo ya muchísimas ganas de que la gente la vea. Qué guay, la verdad. Un reparto, como tú bien dices, con Enric Auker, con Carra Lejaldi, Megan Montaner, tú, que en el personaje de Rosa, si no me equivoco. Rosa, eso es, la mujer de él, de Carra. Y es verdad que conocer a Enric, Enric también es un animal, es un animal brutal de la interpretación. Y luego he trabajado con Lander y con Gorka, que son compañeros míos de Lander Otaola y Gorka Guinagalde, que es compañero mío de ahí abajo. O sea, que al final ha sido como estar en familia. Carra también, pues, como es de Vitoria, también conocido y he trabajado con él en más ocasiones. O sea, que ha sido un rodaje redondo, redondo, redondo. Y luego el director, ¿qué te voy a decir? El director fue director de ahí abajo, Joaquín. Y Joaquín es, Joaquín Mazones, lo que todo actor quiere que te toque en un rodaje. Es un tío que trabaja con y para el actor. Y eso nosotros lo agradecemos mucho. ¿El rodaje de La Vida Padre fue afectado por el COVID o algún problemilla o algo? ¿Cuándo se rodó? Pues sí, nos pilló parte de... Ya estábamos como saliendo, pero todavía había que hacerse los test, había que estar con medidas de seguridad. Es un poco más incómodo porque no puedes hacer La Vida Padre. Tienes que hacer La Vida un poquito más, menos relación, te tienes que cuidar más, no puedes a la hora de comer, pues, estar un poco más aislados. No es lo mismo que lo que se genera en un rodaje cuando se vive al 100%, que hay mucho compañerismo, que estás mucho, compartes mucho con la gente. Aquí tienes que tener un poquito más de cuidado y ha sido un poco más duro en ese sentido. Pero bueno, no ha sido un rodaje en la parte más conflictiva de la pandemia. Ha sido ya cuando estábamos saliendo. O sea, que hemos librado. Y tampoco ha habido contagios. Ha habido... Creo que hubo tres... Megan lo pasó justo en la primera lectura del guión. Ella no pudo estar porque lo estaba pasando. Y luego una ayudante de dirección. Me parece que lo pasó. O sea, hemos tenido como tres o cuatro casos así, pero hemos podido respetar los tiempos del rodaje, que eso es una locura. Así tienes que andar cambiando... Cambiando fechas. Porque estamos todos como con el calendario ahí medido. Cosas que pasan, pero bueno, la verdad que siempre hay buenas noticias. Siempre hay éxitos que os hacen mirar hacia arriba. Bueno, algunos años hay que mirar un poco ahí abajo, ¿no? Muchos años. Muchos años he mirado ahí abajo. A ver. ¡Guau! Eso, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir yo también como fan de la serie? Es que te lo dejo todo para ti. Para que lo digas, sí. Tú la has seguido, has seguido la serie. Soy fan. Fan de la serie, fan. ¡Qué maravilla! Porque para nosotros ha sido... Tú imagínate. Un equipo de vascos con su maletita que se va a trabajar a Sevilla, nada más y nada menos. Durante cinco años que hemos estado en el rodaje. Que en unas condiciones estábamos todos alojados en el mismo hotel. Ese hotel ha sido para nosotros nuestra casa. El NH de Plaza de Armas de Sevilla. Vamos, les tengo que agradecer y mandarle un beso a todos porque son ya nuestra familia. Nos han acogido. Y luego el rodaje estaba en el centro de Sevilla. Compartir ese rodaje con todos nuestros compañeros andaluces. Pues tanto los sevillanos como malagueños, gaditanos. Bueno, eso ha sido una bomba de relojería divertidísima. Los guiones los hemos disfrutado un montón. No sé, es un regalo. Un regalo que me ha dado la vida. Vaya semanito también fue un regalo. Bueno, en realidad yo todo lo digo como un regalo porque es que soy muy afortunada. Es que tengo mucha suerte. Yo todo lo que hago en mi trabajo me gusta porque realmente soy muy afortunada por trabajar en algo que me apasiona. Que es mi gran pasión. Entonces, yo nunca tengo pegas con nada, pero es verdad que hay rodajes que son o momentos o proyectos que son especialmente significativos. Y ahí abajo ha sido un regalazo de, ya te digo, también a todos los niveles. A nivel gastronómico ni te cuento. Estar en Sevilla cinco años disfrutando de la gastronomía, de salir. La gente en Sevilla es muy parecida a los del norte. Nos gusta mucho hacer la vida en la calle. Entonces, hemos conectado estupendamente. Ha sido, pues eso, un regalo. Es que no tiene otro nombre. Ha sido un regalo y luego, encima, la audiencia ha respondido porque es verdad que ha sido una serie muy vista y muy... Una audiencia de tres millones de personas. Bueno, una locura. Fue un locurón. Una locura. Una locura. Es de esas cosas que pasan poco en la profesión, en tu carrera, en tu... Esto, cuando te toca, que ves que la gente por la calle y te reconoce el trabajo, que te sientes muy bien, la verdad. Ha sido una suerte. Un regalo. Una suerte. Una suerte ha sido interpretar ahí abajo al personaje tuyo, al de Bego. Pero también te tengo que hablar de tu personaje, Bego. Bueno, y de Santi Ugalde con Sabino. Porque eso... Vaya piña. Vaya piña los dos, ¿no? Bueno, yo creo que he hecho más veces con Santi de marido y mujer que con mi propio marido. Porque es que en mi carrera profesional ha sido mi marido en cantidad de pelis, en cantidad de series, en Allá Abajo, en Vaya Semanita. Bueno, en un montón, un montón. Y bueno, Santi y yo somos, efectivamente, como eres un equipo, somos una piña. Nos conocemos con solo mirar. Nos hemos hecho teatro juntos. Y, claro, trabajar con alguien así, que estás en tu casa, que a nivel interpretativo no hay ningún roce ni ningún problema porque está todo ya más que hablado, más que dicho. Y estamos muy compenetrados. Pues que te puedes imaginar. Es que luego Santi, es que Santi es tan divertido. Santi es, de verdad, es que es un tío que cada vez que te toca currar con él, hay veces que yo me sorprendía porque digo, ay, que me toca a mí. Porque le estaba mirando y todavía le admiro, le admiro tanto porque te puedes quedar mirándolo porque te sale, improvisa, de una manera tan natural y tan bonita que yo me quedaba como embobada mirando. Y digo, ay, que yo también estoy en esto, que te acabo de ver. Qué guay, la verdad. Le amo, le amo, le quiero muchísimo. Qué guay. Y a ver, de escenas, claro, habéis tenido un montón con ese reparto de grandes actrices, actores. Pero con cuál te quedas, con cuál escena te quedan, la más divertida, que te hizo más feliz en ahí abajo. Es que ha habido muchísimos, ha habido tantísimo vivido ahí, pero tanto la primera temporada, que fue, pues eso, la novedad, cuando salió a la luz, cuando la gente respondió tan bien y estábamos todos. Hubo momentos grandiosos de la grabación. Yo con, por ejemplo, Iker Galarza, que es compañero también de aquí, de Vaya Semanita, bueno, de todo lo de Euskadi, de ETB. Iker le da la risa y es que no hay manera de grabar. Entonces, le da la risa a él, nos contagia a todos y, de repente, tú ves al cámara, cómo se le está moviendo la cámara también, porque está con un ataque de risa, que hay que parar. Y, de repente, el director dice, venga, cortamos, reíros todo lo que queráis y luego retomamos. Desahogaros, ¿no? Sí, 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 porque ha habido momentos grandiosos con la cuadrilla, es que son muy gamperros. Terol también, que te voy a decir, Oscar Terol, otro. Pero nosotros, en el rodaje había el equipo técnico, de los técnicos, el realizador, los cámaras, los foquistas, el iluminador. Preguntaban, ¿hoy quién rueda? ¿Los actores? O sea, ¿quién graba hoy? ¿Los actores o los vascos? Nosotros no nos consideraban ni actores, íbamos como a casa. Nos metíamos ahí en el calla y era, ¿quién rueda? ¿Los actores o los vascos? Y el rodaje, la verdad que, bueno, en el norte, en el sur, eso es maravilloso, ¿verdad? Pues mira, la gente cree que hemos rodado lo del norte en el norte y lo del sur en el sur, pero no ha sido así, te voy a contar. Maribel, que, bueno, yo soy un friki, ¿va?, diremos, de visitar las organizaciones de series, de películas. Ahí abajo, ahí abajo está una de ellas. En el calla, que es la parte, ¿no? La fachada solo, en San Sebastián. Efectivamente, lo sabes, lo sabes. Sí, ya no, pero cuenta, cuenta, cuenta. Claro, nosotros teníamos, hay gente que piensa que toda la parte de Euskadi estaba rodada en Euskadi, pero que va, la parte de Euskadi estaba construida, todos los interiores, lo que es el calla, todas nuestras casas, los vascos y todo, estaba construido en el mismo, en el Palacio de Monsalves, que es donde está el plató de allá abajo. Allí estaba el norte y el sur. Y solo viajábamos al norte, pues yo creo que 15 días cada temporada, igual 15 días, donde allí se hacían todos los exteriores de toda la temporada. Entonces, los andaluces estaban deseando que llegara ese momento, porque claro, también rodar en Euskadi para ellos era una maravilla. Decían, estos bocadillos, por favor, estos chocos, preparábamos unas comidas en los chocos, visitas, bueno, y luego el paisaje del norte, que es tan distinto al del sur. Rodar en agosto en Euskadi es como rodar, yo qué sé, pues en invierno, ¿no? Prácticamente. Y ellos agradecían mucho ese viaje. Estaba muy compensado, porque nosotros disfrutábamos del sur, cuando venían ellos disfrutaban del norte, menos tiempo, pero, pero, te digo, casi toda la vida la hacíamos en el sur. Pero era una maravilla poder venir a tu tierra y a ser anfitrión y enseñarles a los del sur tu vida, tu tierra, tu gente, tu gastronomía, tus paisajes. Una buena fusión, una buena fusión de alegría era eso. Sí, 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 sí. Verdad. A ver, yo te quiero preguntar más cosillas, por ejemplo, ¿dónde es tu próximo viaje? Por ejemplo, si se puede decir, o ¿dónde te gustaría viajar en esta vida? Pues el próximo yo tengo pendiente en septiembre, porque ahora he estado 15 días en Cádiz, yo soy una apasionada de Cádiz. Yo cuando tengo tiempo libre me voy a Mizarra de los Atúnes y allí me relajo, allí cojo fuerzas para afrontar cualquier rodaje o, bueno, lo que venga, ¿no? Y yo siempre que tengo tiempo libre, como nunca puedo planificar, yo no puedo coger, como hace la mayoría de la gente, un calendario. Venga, me voy a planificar las vacaciones del 15 de tal a no sé cuál y me voy a tal sitio. Pues siempre ando tarde y mal, nunca encuentro nada. Entonces lo que hago es, cuando se acerca el momento de, bueno, ¿puedo sacar 15 días? Me voy a mi Cádiz. Entonces este año tenemos previsto volver a Cádiz y también hacer un viaje a Brasil, porque mi chico ha viajado mucho a Brasil. Y, bueno, y solemos ir bastante. Cuando tengo más de 15 días, pues nos escapamos a Brasil, que también es un paraíso para mí. Yo soy de playa, de sol, de luz y de desconectar de esa manera en el mar. Hombre, desconectar, yo sé de dónde podrías desconectar. No sé si has mirado ya hoteles, porque en la pequeña Suiza, ¿cómo están de hoteles? La pequeña Suiza, bueno, la pequeña Suiza, lo rodamos en Archiniaga, en un pueblo de aquí de Euskal Herria. Y es que, vas a decir, todo lo que me cuenta es bueno, pero es que es verdad, es que tengo esa suerte. Es que la pequeña Suiza fue otro momentazo dirigido por Kepas Ojo, que es amigo, que es, bueno, es un tío que le encanta rodar con colegas, que hace muchos planos secuencias que a mí me flipan. Me encanta rodar en planos secuencias. Es un tío muy, muy divertido, muy divertido dentro y fuera del rodaje, hace muy ameno el rodaje. Y luego también, claro, he estado con compañeros, con Ramón Barea, otra vez con Landerota Ola, ha sido, pues eso, otro estar en casa. Otro rodaje que la película, también con John Plazaola, que también era mi sobrino ahí abajo. ¿Qué te voy a decir? Es que ha sido eso, estar en casa y luego... Es que, como tú bien dices, es un reparto, bueno, con el gran actor Miquel Lozada, que de aquí le mando saludos, con John Plazaola, con Maggi Cibantos, es que eso lo ves. Maggi Cibantos, Ingrid García Asensio, que ha sido una delicia conocerlas a las dos, que son maravillosas, tanto Ingrid como Maggi, son dos tías también de las currelas del cine, de las que se preparan los personajes. Bueno, con decirte que Maggi es malagueña y hacía de gallega, y dices, es que me lo estoy creyendo. O sea, ese acento gallego que no era un estereotipo, era como muy sutil, muy bien metido, me parecía muy... Han sido las dos muy trabajadoras y, en realidad, en general, todos. Ya te digo que ha sido un rodaje también de esos bonitos, bonitos. Y luego el resultado me parece que es una comedia que se ve muy bien, que es divertida, que, no sé, como distinta, que se ve muy bien Euskadi, no sé, otro regalo. Es una comedia... Sí, sí, es una película, una comedia muy divertida y se ve incluso en las tomas falsas, que tengo que decirte, ¿no? Buen rollo, ¿eh? Sí, sí, eso de rodar en Suiza, o sea, en los paisajes vascos, que parece... Alguno, de verdad, parece suiza, vestiditas de... Es que fue muy divertido convertir el pueblo de Archiniega, convertirlo en un pueblo, en Suiza. De repente, cambiar todos los letreros, cambiar... Bueno, es que fue tan bonito el momento en el que nos tocó rodar esa parte y llegas al pueblo y ves todo, la figuración vestido con la ropa típica, todos los escaparates, las banderitas suizas, la taberna... Bueno, bueno. Divertidísimo, divertidísimo. Y en García y García también, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahí hice un papelito muy pequeñito, porque Ana Murugarren también es amiga, también directora de aquí, muy consolidada y muy amiga, y también hice ese cameo de esa secretaria, del señor García, y la verdad que también divertido. Yo es que hago casi siempre comedia, entonces siempre me lo paso muy bien, la verdad. Hay que hacerlas, las cosas... A ver, ¿a ti te gusta hacer las cosas, claro, directo, pasa por todas? Hay que hacerlo como Dios manda, ¿no? Muy bien hilado, muy bien hilado. ¿Qué me tienes que decir de eso? De como Dios manda. Pues que te voy a contar, estaba rodando con Leo Harlen, que tú te digo eso y ya lo sabes todo, o sea, ya te puedes imaginar lo que es rodar con Leo Harlen. Bueno, aparte de con muchos más compañeros, pero es que Leo era mi marido en la peli, como Dios manda, otro regalo, porque también has sido rodada en Sevilla y Málaga, con lo cual el sur me llama y el sur siempre aparece en mi vida profesional, lo cual agradezco y pido al cielo que me salgan muchos más para rodar allí. Y luego Leo Harlen, que yo le decía, tío, es que yo te tengo que pagar por currar contigo, porque es los ratos que nos daban el rodaje. Entonces, es que es un borbotón de creatividad, de ingenio constante, se le ocurren cosas, de todo te hace un chiste, de todo te hace, es una mente, vamos, súper brillante. Leo ha sido un partener maravilloso y ha sido también un viaje súper bonito, como Dios manda. Además, él hacía un personaje de un tío cuadriculado, un tío así como muy chapado a la antigua. Imagínate. Un contraste con la modernidad que se le planteaba tanto en el trabajo, porque el complicio es que él tiene un hijo transexual, entonces él por ahí no pasa y está como... Entonces, en el trabajo también le llevan a trabajar igualdad y ahí entra, vamos, en un portocircuito total y eran unas burradas, pero claro, dichas por Leo Harden es que entran de una manera que te tienes que, con perdón, descojonar, porque es así. Es que con él solo te puedes descojonar. Es un crack, la verdad. Eso sí. Fíjate qué suerte, fíjate con qué compañeros tan maravillosos, cuántos maridos maravillosos me está dando a mí el cine. Bueno, ahora has comentado maridos. Bueno, en esta vida conocerás a solteros, a casados, a separados, bueno, y a embarazados también. Embarazas también, eso sí. Aunque sea un pequeño personaje, un pequeño personaje, ¿no? Como psicóloga, si no me equivoco. Sí, la psicóloga de, pues, Paco León, que es el hermano de María León, que es, vamos, adoro a la familia, tanto a María como a su madre, como a Carmina. Bueno, y Paco en este personaje, pues era él, yo era la psicóloga que venía a asesorarse con, con, ay, Adriana, Adriana Jiménez, ¿cómo es? Alexandra Jiménez. Alejandra, Alejandra, digo, si no me equivoco. Alexandra, algo así. Alejandra, digo, ahora no le, no me, y venían a, pues eso, a hacer un poco de terapia del grupo para ver qué les esperaba con el embarazo. Y yo era, pues, esa psicóloga también, también un rodaje divertido. Pues imagínate con estos dos cracks, ¿qué te voy a contar? Qué guay, la verdad. Bueno, yo estoy contento porque hoy estamos haciendo la entrevista, hoy no, mañana. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Hoy y mañana. Lo importante que lo hemos hecho. Qué risas ahí también, ¿no? Qué risas. Uy, 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 uy. Es que, bueno, ya te digo que en el que estoy también trabajando con gente, la mitad compañeros y la mitad, bueno, pues gente que conocía, pues con Mota, con todos los imitadores del equipo de Mota que son maravillosos y que, bueno, hacer sketches, hacer incluso imitaciones que yo digo, jo, me tocaba imitar a Carmena, me tocaba imitar a, yo qué sé, yo decía. A Gloria Serra. A Gloria Serra es uno de mis... Es que lo haces muy bien, Maribel, eh, imitándola. Gloria Serra es uno de mis... ¿Por qué, Leandro? ¿Por qué Gloria Serra? Es tan divertido a ese personaje porque es que, claro, lo puedes exagerar tanto que lo llevas a la parodia más absoluta y es de disfrutar. O sea, yo tengo... Pero paso también con los personajes que la verdad es que los dispara todo, como se diga, y los disfruto un montón. Y hoy no mañana, pues es eso, es para volverte loca, para disparatarte, para saltarte de reír y para pasarlo, pues, de tal lado de Mota que te voy a contar. Qué guay. Muchos personajes, Maribel. ¿Y de Cane a Maya dónde está? ¿Dónde me lo has dejado? Ay, la de Cane, pues la de Cane es otro de los grandes. Ay, la de Cane me ha dado unos momentos buenísimos. Me encanta. Mira, yo en Vaya Semanita es que es un récord de personajes. Eso para una actriz es tan rico, porque, claro, tú llegas por la mañana al rodaje y de repente ves que tienes que hacer 50.000 cosas, pasas por caracterización, ahora eres una pija de Donosti, Coro Echevarría, ahora eres la gitana, ahora eres una macho, Chu de casa, yo qué sé, son tantos y tantos personajes que para una actriz es súper enriquecedor. Yo me lo he pasado, bueno, fenomenal. La verdad que es que lo importante es que estás bien, no hay que acudir a ningún hospital central ni nada. Lo importante es que estás bien. Ya acudí, hospital central, ya fui y ya me dieron el alta. Muy bien, y que se quede ahí, la verdad. Una pregunta, ¿qué tal? Ahora ya te quiero hablar de todo, porque ¿qué tal es actuar y en una misma escena, más a la palabra, con el gran cantante Antonio Orozco? ¿Qué tal? Qué bueno, porque él estaba, fíjate lo que es la vida, un tío como él, con ese, que es un animal de escenario que a mí me vuelve loca, porque Antonio además es súper espontáneo, pues claro, en el rodaje, claro, no es un liga y él estaba como acojonado. Digo, Antonio, no me puedo creer que estaba como pasando nervios, pero claro, estuvimos un rato antes de rodar con él y se tranquilizó, hicimos risas, improvisamos. Él también es muy libre y hizo muchísima improvisación y para mí fue un regalazo, porque yo soy súper fan, entonces imagínate que te traen a rodar Antonio Orozco y yo como intentando aparentar normalidad, pero me encanta, me haría ahora una de fan loca. Una maravilla que te pasen esas cosas en los rodajes. Hombre, en los rodajes pasan de todo, por ejemplo, tú, lo que estábamos hablando antes, la pequeña suiza, esa forma de cantar, el... Mira, ese plano, ese plano que el... Te lo marcaron, te lo marcaron ese plano. Es que yo no tengo ni idea, yo claro, veía vídeos y tutoriales y yo decía, pero cómo se hace esto, es imposible, eso tienes que tener ese talento, esa habilidad para hacerlo. Y yo digo, bueno, pues menos mal que era una parodia, que no tenía que hacerlo riguroso, porque entonces me hubiera, vamos, pero hacía un yodel de pacotilla, que cada vez que lo veo digo, madre mía, madre mía, que eres vergonzada, porque claro, es complicadísimo hacerlo y me vi tutoriales, pero nada, llegué a lo que llegué. Y yo decía, pero esto, claro, es imposible aprender con un tutorial, eso es, o lo tienes o no lo tienes. La verdad que, bueno, vives muy bien, eres muy feliz. ¿Te gusta comer también? Mucho, ¿por qué lo sabes? Muchísimo. La verdad que sí, porque a ver, siempre que estemos para ir a Juego de Cartas, pues a ver, ni tan mal en la ETV. Mira, si tú supieras la de programas gastronómicos que me he hecho yo, porque cada vez que me llaman para uno, digo, este es mi programa, comer, probar, probar de todo lo más maravilloso, porque claro, en Juego de Cartas tienes que probar varios restaurantes. He hecho también, no es país para sosos, que haces un recorrido por cantidad de restaurantes y de pueblos de Euskal Herria donde pruebas la gastronomía. O sea, para mí eso es la combinación perfecta de mi trabajo, o sea, la televisión y comer. Feliz. Me gusta mucho cocinar, me gusta comer, me gusta probar cosas nuevas. ¿No te he oído que se va la voz? ¿Sí? Sí, no, se ve bien, tranquilo. Cosas del directo. Y es que de repente no te he dejado de oír. En tu vida siempre, ¿no? Siempre te ha gustado comer, estar feliz. Y en la escuela, por ejemplo, ¿te gustaba jugar al pilla-pilla? ¿Al pilla-pilla? Porque, a ver, siempre hay un momento que tienes que decir, ¡atrápame si puedes! Tienes el guión muy hilado, ¿eh? ¡Uh! Atrápame si puedes, un programa de la televisión. Bueno, creo que hay en muchas autonomías, ¿no? Sí. Tengo que decirte que puedo estar contento. Bueno, en la comodidad de la anciana, en Atrápams y Pots, ya está. He estado concursando ya, no sé si son ya más de nuevos programas, por ahí. Ah, sí. Quiero decir, tenemos experiencia, tenemos experiencia, sí. Lo conoces, entonces ya sabes que es divertidísimo, que es un estrés. Porque cuando vienen las preguntas, además, como son preguntas que a veces no son, no es cultura general, a veces es de aplicar la lógica o de ser rápido o de darle una vuelta, estás como, no sé por dónde te viene el aire. Y la verdad que estás ahí en tensión y se crea esa rivalidad y esa competitividad sana, tan divertida. Además, normalmente a mí me invitan a los especiales. Y claro, los especiales es siempre esas preguntas de coña con tus compañeros. Otra, otra locura de disfrute máximo, vamos. Lo típico, que en casa muy fácil, pero estás ahí y es complicado. Bueno, bueno, sí es complicado. De repente te sientes idiota, dices, ay, Dios mío, pero... Te bloqueas, pero bueno, como todo es un tono divertido, la verdad es que no se sufre. O sea, que a mínimo todo el mundo a ir como tú más de nueve veces. Y lo que sea. A ver, ¿cómo puedes decir abiertamente ser maestra de ceremonias? ¿Del festival de...? Ah, de Ciudad Real. Sí, muy bien. Ah, porque es el último que he hecho, porque he hecho de algún festival más, pero he estado en Ciudad Real hace nada. ¿Cuánto ha sido ahora? Hace tres o cuatro semanas. ¿Qué tal? He conocido una ciudad que yo, a priori, claro, Ciudad Real no había estado. Había estado en algún... en portollano así de bolos, ¿no? Que te toca y tal, pero no conocía Ciudad Real. Y contacté con el festival porque me invitaron hace cuatro o cinco años para ser jurado. Y si he jurado, me invitaron a ir, no podía. Luego vino la pandemia. Cuando podía ir, de repente no se podían hacer actos así presenciales. Entonces no pude viajar. O sea, llevábamos como cuatro años de relación queriendo hacer ese encuentro y queriendo estar allí presencialmente. Y no hubo manera. Y este año se han alineado los astros y están disfrutando, pero como una loca, de verdad. Porque aparte de ver los cortos, que a mí el cortometraje es algo que me encanta. Me parece que es un género que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que apoyar. Que los actores, siempre que podamos, tenemos que participar. Porque ahí es donde se genera ese caldo de cultivo y esa cantera de directores. Entonces, aparte de gustarme eso, pues luego conocer a una gente que organiza el festival con tanto mimo, con tanto cariño, con tanto trabajo, que dices, qué maravilla que la gente se implique tanto y lleve el nombre de Ciudad Real tan lejos. Porque al final hace un festival muy, muy, muy potente. Mucho nivel. Y como has comentado, ir de bolos, que llevas de bolos, de monólogos. Por ejemplo, monólogos tú, con el Club de la Comedia, con compañeros y compañeras de ahí abajo y Agustín Jiménez también por ahí. Sí, con Agustín me han tocado unas cuantas veces. La verdad es que yo hago un monólogo, bueno, tengo mi hora y cuarto de monólogo sola y luego también trabajamos con una empresa que nos junta a varios cómicos, a varios actores para hacer giras. Entonces he estado con Yolanda Ramos, con Agustín, con John, con Salva Reina, con casi todos los compañeros de aquí de Euskadi. Y es una maravilla, es una maravilla. Agustín es que es un tío muy, muy, muy divertido. Muy divertido. Es muy divertido. Tiene un mundo muy particular y es muy divertido trabajar con él. Bueno, con todos, la verdad. Porque el monólogo es algo muy agradecido. Porque la gente, yo qué sé, es que se está haciendo pasar un buen rato. Se ríen un montón y al final tú te lo pasas también muy bien. Entonces sigo de gira con mi monólogo. Ahora estoy preparando el nuevo texto para estrenar cara al año que viene ya, enero o diciembre o enero. Tenemos ya la fecha más o menos ahí cerrada para estrenar mi nuevo monólogo. Y nada, ya a seguir dando buenos ratos a la gente. Hay que seguir haciendo. La verdad que en tu trayectoria, por ejemplo, en Lex también has estado, ¿no? En Lex. Sí, ahí fue uno de tus personajes. Joder, cámara. Joder, cámara. Y fue uno de mis personajes dramáticos. Porque he hecho de drama, la verdad que he hecho poco. He hecho Hospital Central, Lex, hice la película La Buena Nueva, que ahí sí que tuve, la tendrás también ahí en tu. ¿Con Rezo? Rezo, sí. Te sabes hasta el nombre del personaje, que yo ya casi no me acuerdo. Y ha sido uno, Lex decía que ha sido uno de los personajes dramáticos. Yo encarnaba a la madre de una niña que habían utilizado de mula y que falleció. Y imagínate, pues era el juicio y era un ramón, un ramón. Y agradezco mucho el drama porque yo creo que se me da muy bien. Lo que pasa es que me toca pocas veces. Pero bueno, a pesar de todo, no hay que estar con el culo al aire. Esto es lo más importante. Eso nunca, eso nunca. Con el culo al aire nunca. Y si no, eres un pagafantas, ¿eh? ¿O no? Esto se va de madre. Todo bien, la verdad, ¿no? Por ahí. Otros dos proyectos también. Pues con el culo al aire me tocaba incendiar la caravana de Tonia Costa y de Iñaki Miramon. O sea, imagínate qué maravilla. Me encendía mi cigarro y venga, ahí os quedáis. Y luego Pagafantas, pues de Borja Coveaga, que fue uno de los primeros de Vaya Semanita, de los artífices de Vaya Semanita. Y Pagafantas también fue una película divertidísima conmigo, Orca Ochoa, que es mi hijo en Vaya Semanita y que le quiero con locura. Y muy, muy, muy divertida también. Sí, la verdad, Maribel, que te salía hablando de todo un poco. Pero es que tienes tantísima trayectoria que aquí no acabaríamos nunca, la verdad. Pues porque tengo muchos años ya, ya soy muy mayor, hemos vivido mucho. Pero ya será hora de despedirnos, pero bueno, ¿te lo has pasado bien? ¿Todo bien? Sí, bien, me gusta mucho como entrevistas, eres muy ameno, te lo tienes muy currado y me gusta mucho como has hilado toda mi trayectoria. Un poco de curro, no te voy a mentir, que sí. Y es más, esto me lo vas a mandar a mí porque cuando a mí se me olviden mis proyectos digo, a ver, que Leandro lo tiene aquí. Casi, casi. Y lo que te comento, Maribel, para acabar, que me gustaría que dijeses unas palabras para toda esa gente que te sigue a través de ahí abajo, de con el culo al aire, de lo que sea. ¿Qué les dirías? Ahí tienes la cámara. Pues no tengo nada más que agradecer porque, claro, nosotros no somos nadie sin vosotros, sin todo el público que nos apoya y que hace que nuestros proyectos cobren relevancia. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por seguir apoyándonos, por seguir fomentando la industria porque al final eso es nuestra manera de vivir y es lo que nos da de comer y lo que nos hace disfrutar. Así que muy, muy agradecida a todo el público y que sigamos viéndonos en los escenarios, en los platós, en las plataformas, donde sea. Pero que esto no pare. Que el ritmo no pare, no pare. No pare, que no pare. Como tú bien dices, que no pare y muchísima alegría como la que me has dado tú hoy, ¿vale, Maribel? De verdad. Y tú a mí, Leandro. Muchísimas gracias por currátelo tanto y por hacer, de verdad, por hacerme pasar este buen rato y recordar todas estas cosas. Pues aquí tenemos a la invitada de hoy, Maribel Salas. Muchas gracias, artista, ¿vale? Un besazo. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Chao.